¡Buenos días! ¿Cómo están? El día está... ¡Buenas tardes! ¿Cómo están? ¿Te gustó ahí? Son las 4... ¿Son las 4 de la tarde? No sé, pero estamos yendo a Tecnopolis Y estoy con un selfie stick, a ver si esto funciona Es más cómodo, creo, que filmar con un selfie stick Sí, estamos yendo a Tecnopolis, nunca fui a Tecnopolis Sebas tampoco, y queremos ir a la parte de los dinosaurios Está divertido, así que voy a filmar Uy, esto se está yendo, esto no está funcionando la selfie stick Pero nada, eso, y el día está re lindo Miren, yo les muestro ¿Ven? Estamos por la colectora de la Panamericana Dicen que Tecnopolis es gigante, no sé si vamos a poder hacerlo todo No sé, ¿Qué? Es medio tarde Y es medio tarde, sí, tendremos que abrir más temprano Pero bueno, se está veniendo Nos acabamos de tomar un café Cebas se tomó un espresso Y yo me tomé un café mocha Amor platónico por el café mocha Estaba muy rico con las cebas Estaba muy concentrada manejando Llegamos a Tecnopolis, esto es enorme Esto es gigante No hay chance de que lo terminemos hoy Estamos buscando a los dinosaurios, ¿Qué? Sí 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 No hay chance de que lo No hay chance de que lo estén No hay chance de que lo sepa Al parecer Buenos Aires fue envadida por alienígenas, chicos yo no sabía Miren los aliens Es muy bizarro todo esto Quisieron hacer algo tipo Como que nos atacaron a los aliens Pero no, me es raro Está muy divertida esta Me encanta Tecno, feliz malo Díganme que no es la tatua más bizarra que vieron en su vida Dejo la tatua más bizarra que hay en mi vida Acabamos llenados los dinosaurios Es lo que más me interesa, estoy re emocionada Miren lo que hay, yo les voy a mostrar, que emoción Miren hay un dinosaurio rex también Esto está increíble La verdad estoy encantada con este lugar Digo que Jurassic Park un poroto Este es Spielberg, no lo necesitamos acá Venimos a comer un pancho Un pancho nacional y popular Sí, de merienda Está riquísimo Está riquísimo Está re lindo Tecnopolist Tienen que venir Mal El pancho de cero ¿Te gusta? Arrequísimo ¿Ven el robot? Hace frío, refrescó Hace frío, refrescó Hace frío, refrescó Porque ya son a los ocho de la noche Y estuvo buenísimo Tienen que ir a Tecnopolis si pueden La verdad, increíble Es mucho más de lo que esperaba Esperaba algo mucho más choto Para hacerles franca Pero está buenísimo La pasé re bien Siento que es una mezcla entre Temayken Y Parque de la Costa ¿Vos qué opinás? No sé por qué Temayken Porque no hay ningún animal vivo Por las cosas de los hombres Y los homo sapiens Y eso ¿Puede ser? Hay una cosa en Temayken Tipo el origen de la vida Y te mostraba No Temayken cuando tenía 8 años Bueno, no importa Me gustó, me gustó mucho La pasé muy bien Así que nada, eso Me despido por el día de hoy Y los veo mañana O tal vez los veo en un rato Pero sí ¿Qué pasó con la batería? ¿Qué tenés para decir sobre la batería? No sé Pensé que no iba a alcanzar la batería Y al final sí alcanzó la batería ¿Todo eso? Cosas que pasan Tengo que mandarle un beso a Rodrigo Figueroa Que creo que yo te mandé un beso ya Pero te estoy mandando otro beso Y si no te mandé un beso Bueno, acá te mando un beso Pero Te mando un beso gigante Rodri Y después Y un beso después a Himutsuki Espero que esté bien Como lo estoy diciendo Y si no te pido mil disculpas Pero Acá noto tu nombre Y vi tu mensaje Y nada Te mando un beso gigante Y a todos gracias por ver los videos Les mando un beso gigante Desde Tecnópolis Desde el estacionamiento De Tecnópolis Y si eso Gracias chicos a todos Nos estamos yendo de fiesta Fiesta Vamos a salir a bailar con Sebas y con Lighty Así que estoy súper emocionada Mi juventud Hay que usarla Es que hace mucho que nos salimos a bailar O sea, no sé Tecnópolis